Tengo de cortar un roble Tengo de cortar un roble en el alto cabruñana En el alto cabruñana Que entre le derramé no veo Los mios amores del alma debajo de tu ventana debajo de tu ventana me quisieron dar la muerte a verte lucero de la mañana solo por venir a verte a verte ¡Gracias!